¡Ven a mi gente! ¡Señoras y señores! ¡Latinos del mundo! ¡Ya tú sabes! ¡Latinos del mundo! ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Cátano maduro, cátano verde ¿Qué es lo que quiere esa nena? Hombre blanco, hombre negro ¿Qué es lo que quiere esa nena? Ella quiere a general ¿Por qué quieren gozar? Pues haz a la mano si tú quieres gozar Porque ahora llegó el general Para poner a todo el mundo a gozar Los latinos tienen que gritar Y las chicas tienen que bailar Porque le gusta a mi el general Todas las chicas a mi me quieren violar En un baile me empecé a cantar Dos chicas empezaron a mirar Baila, baila con el general Baila, baila con el general Pues el general es internacional A Puerto Rico yo tuve que llegara Santo Domingo yo tuve que llegara Venezuela yo tuve que acabara De Panamá no me puedo girar Pues ahí me trajo mi mamá Baila, baila con el general Pues baila, baila con el general